Con motivo de esta semana santa en San Gil se implementan medidas preventivas con el apoyo de diferentes gremios Dentro de ellos está el del transporte quien se une a la campaña contra la extorsión Yo no pago, yo denuncia Dentro de las diferentes acciones que desarrolla la policía nacional Una de ellas se trata de la educación para generar prevención Y en este aspecto se viene trabajando con el sector de transportadores del municipio de San Gil Para hacer campaña de nuestra mejor actividad en contra de la extorsión Es la campaña de yo no pago, yo denuncio Vamos a decirle no a la extorsión Vamos a decirle no a los criminales que están exigiendo dinero de nuestros productores De nuestro sector productivo, de nuestra economía Vamos a decirles que no Y lo más importante, vamos a denunciarlos La policía nacional tiene en este momento a través de su dirección antisecuestro Y los grupos GAULA, en particular el grupo GAULA de Santander Un nivel de efectividad del 100% Denuncia que se realiza es una captura materializada inmediatamente A través de estas campañas la policía nacional quiere prevenir y blindar El departamento de Santander contra el flagelo de la extorsión No tenemos una lectura preocupante aquí en el departamento Se genera, la mayor es la carcelaria Llamadas que realmente engañan a las personas Y a través de engaños y manipulaciones psicológicas Les quitan dinero, los obligan a hacer depósitos, consignaciones, hacer transacciones O recargas telefónicas y realmente es a través de engaños Igualmente se ha venido trabajando con el sector de la plaza de mercado Comerciantes y sector agrícola del departamento Arrojando resultados positivos Donde la comunidad que viene siendo víctima de este flagelo de la extorsión Han empezado a denunciar Y la policía con su especialidad Gaula Viene desarrollando planes para capturar a los delincuentes Tenemos un interés muy grande por parte de la comunidad Por supuesto a través de las campañas Las campañas han sido efectivas y le han permitido ver a la comunidad La importancia de denunciar Pero más allá de eso es ver la capacidad de respuesta que tienen las instituciones De esto estoy hablando de nuestra policía nacional A través de la dirección antisecuestro Por supuesto la Fiscalía General de la Nación Y todo nuestro sistema judicial Que ampara esta denuncia Que respalda esta actuación Y con contundencia coloca detrás de las rejas a estos delincuentes